y gracias a agua linda que es pureza natural porque agua linda te cae bien hablemos del equipo de chelajú y su último partido de fogueo que se realizó el pasado día sábado en el mario camposeco recibiendo al conjunto de colomba de la tercera división un encuentro que sirve para ir aflojando las cargas de trabajo que se han tenido al término de esta tercera semana de pretemporada con el grupo de jugadores acá víctor alexis mata abría la cuenta muy temprano en el partido es un encuentro que sirve para mucho en relación a lo que el técnico walter oracio gonzález pretende con el grupo de jugadores para lo que es el arranque del torneo el próximo 27 de julio enfrentando y recibiendo en chela al equipo de municipal en la portería estuvo álvaro garcía luego pues rafa gonzález darío ferreira juan jas wilson godoy gerardo arias kevin orales víctor alexis mata edgar macal y en punto a carlos camiani junto al argentino gonzalo vivanco así pues se está manejando lo que es el 11 con posibilidades en cuanto al inicio del torneo nacional y pues el próximo miércoles también se tendrá actividad ya de carácter internacional el partido pero este encuentro sirve de mucho para el técnico y el grupo de jugadores acá gonzalo vivanco también tenía su aparte su aporte con la anotación directamente un encuentro que se realizó el día sábado como le reitero en el estadio mario camposeco y pues se inició con estos 11 jugadores luego en el segundo tiempo variantes del plantel casi completo se tuvo ahí a bien ir observando cómo va evolucionando lo que se pretende directamente por parte del técnico del preparador físico el caso de luis velásquez y acá en esta jugada en la entradita del área el potente disparo tal como es característico en el jugador kevin orales ponía ahí también su cuota futbolística en el partido antes de irse al descanso gonzalo vivanco iba a conseguir un doblete en el partido y el cuarto tanto para el equipo de chelago mario camposeco luego del remate acá de carlos camiani y muy bien ahí gonzalo vivanco atento a la jugada le da pues continuidad ahí a la trayectoria del balón y se iba entonces el equipo de chela con un 4 a 0 en esa primera parte y de ahí pues se hubo variantes dentro del mismo ya con el ingreso de mario castellanos que anotó cristian albizuris el caso también de marconi estrada y jugadores de la categorías inferiores manuel moreno también que tuvo participación y que rodas así que pues ahí cuadro interesante con el equipo de chelajú y pues esto es lo que sirve y da pues el trabajo finalizado ya con lo que es la tercera semana de pretemporadas de hecho este día lunes ya arrancó el la actividad del equipo de chelajú con miras a lo que será el partido del próximo miércoles la invitación a las 8 de la noche en el mario camposeco enfrentando al conjunto jicaral de costa rica en ese partido de pues el carácter internacional entre chelajú mario camposeco y el conjunto de sercobal de costa rica recién ascendido a la liga mayor y así fue entonces como se dio en la historia en este juego de preparación un encuentro frente al conjunto de colomba que al final pues se dio una ventaja es de 8 a 0 sobre el equipo de colomba el equipo de chelajú que como reiteramos pues finalizó así su tercera semana en lo que es la pretemporada ya con miras a lo que será el próximo miércoles en la presentación frente a su público a partir de las 8 de la noche en el mario camposeco miércoles 10 de julio esta ha sido una presentación gracias a agua linda que es pureza natural el agua es mi vida es agua linda más que colaboradores sumamos en el progreso chapín más que estudiosos somos el futuro de nuestra guate linda más que chamusqueros somos un equipo somos la generación de likes más que agua pura somos agua linda un equipo de colomba el agua linda más que cae bien un equipo de colomba el agua linda más que cae bien